¿Cuál es el panorama del emprendimiento en Tuluá? El director de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio, Julián Andrés Ortiz, explica en CNC Noticias de qué se trata. El panorama del emprendimiento en Tuluá, como en el resto del país, suele parecer desalentador, según las cifras que maneja la Cámara de Comercio. Nosotros en Tuluá tenemos un alto nivel de emprendimiento, o sea, las personas no le tienen miedo a emprender. Se inscribe en muchas empresas lo que pasa y lo que está pasando, y que es también una tendencia nacional, es que los emprendimientos que se están creando no tienen la capacidad muchas veces económica o no tienen la suficiente sofisticación para crear emprendimientos de alto impacto. Luego, de estos emprendimientos solo sobreviven entre el 8 y el 5% los tres primeros años. Quiere decir que de mil empresas que se creen solamente están sobreviviendo, al cabo de los tres años, 50. Y estas 50 empresas son las empresas que han sabido vencer sus dificultades, que se han organizado financieramente, pero sobre todo, que han sabido innovar. Sin embargo, quienes prevalecen con sus empresas es porque han marcado un diferencial. También hay una parte impositiva que es bastante fuerte, pero también vemos que en el ecosistema de emprendimiento muchas empresas han sabido hacerlo. Luego, eso nos indica que si hay unas empresas que sí lo hacen posible y otras que no, ¿cuál es el factor diferenciador? Si así fuera, no hubiera emprendimiento exitoso en Colombia, pero sí los hay. Esto es un tema también de planear financieramente, de estructurar muy bien la empresa, porque todos esos costos en última se ven reflejados en unas mayores ventas. La Cámara de Comercio de Tulao ofrece capacitación constante a los emprendedores para que no desistan en su propósito.